Son las 10 de la noche con 7 minutos, la temperatura en 23 grados. Fíjate que interesante esto que nos acabamos de enterar. Yo digo, soy un convencido de que la naturaleza es muy sabia, muy sabia. Y que tiene sus misterios, porque el día de hoy, 7 de septiembre, estamos recordando que hace cuatro años en la Ciudad de México también, bueno, en Guerrero, en Oaxaca, se iniciaron estos sismos, pero que derivaron en que la Ciudad de México viviera una de las épocas más catastróficas de la época moderna. Estamos hablando de que en el 2017, un 7 de septiembre, hubo un sismo que afectó a muchísimas personas, hubo derrumbes de todo tipo de problemas. Y el 19 de septiembre del 2017, también se conmemoraba un aniversario más del terremoto del 85, y pues imagínate, hubo otro terremoto ahí también que afectó a la Ciudad de México. Pero ¿habías escuchado tú de este término, trivoluminiscencia? No. Miniscencia, sí, trivoluminiscencia. Fíjate que, y eso es bien interesante, porque estas luces que usted está viendo, imagínese si de por sí tiembla, y luego nos topamos con que en el cielo hay este tipo de luces, y yo creo que debe ser espantoso, ¿no? No sabes ni para dónde correr. Hay una explicación muy técnica, dice, rocas de la corteza terrestre, como el basalto y el gabro, tienen pequeñas imperfecciones en sus cristales. Cuando una onda sísmica golpea la fricción, libera cargas eléctricas de estas rocas. Las cargas se juntan y salen disparadas a la superficie a gran velocidad, manifestándose en el aire en forma de descargas eléctricas y luz. Se cree que solo el 0.5% de los sismos en el mundo producen estas luces que usted está viendo en pantalla, así que quienes las vieron fueron testigos de un fenómeno sumamente raro. Y ¿sabes qué me da a entender o a qué lo asemejo yo? Es como si fuera una pirotecnia, pero natural. Sí, natural. Bendita la vida, bendito el universo. Exacto. Qué bueno. Se produce dentro de la tierra, en las entrañas de la tierra, y la podemos apreciar en el exterior. Así que bueno, pues para que no se asuste, porque la gente que ha vivido en la Ciudad de México, le han tocado los sismos y que haya visto esto en el cielo, pues que sepa de qué se trató. Y ojalá que el terremoto valga la pena este comentario, pues no haya cobrado vidas, no haya sido fatal. Sí, hasta el momento dicen las autoridades que no ha pasado mayores, que se van a mantener ellos revisando constantemente, monitoreando, pero bueno, pues aquí le estaremos informando. Giselle Barreira tiene más detalles del tiempo. Buenas noches, adelante.